oh, tetas es el de espera, no, no, no sé si sé quién es él, o sea, tengo canciones de Larry Spotify pero nunca le he visto la cara es uno de los cantantes que más ha vendido en la historia de la música y también es un actor que te cagas le pusieron las tetas son de prostéticos y por lo que he escuchado en entrevistas y tal le pesaban prácticamente iba a rotar y que cuando entraba en el set venía en Edward Norton y Brad Pitt tipo oh, tetas